Los logros, un concepto vital para el bienestar de su hermano. Efectivamente, una vez que ustedes hicieron tanta trampa que básicamente se brincaron la cadena alimenticia, perdieron ese impulso vital que es hoy me fuma algún bicho o yo me fuma otro. Eso les permitió y básicamente los obligó a buscar formas alternativas en las que canalizar sus impulsos vitales. En estos tiempos modernos, el éxito se mide sobre todo en dinero, pero cualquier profesional en salud mental podrá decirles que superarse es algo extremadamente individual y puede ser desde levantarse del sillón, no comerse esa quinta dona o fucking tirarse de un avión. Ustedes están locos. En mi caso, pese a no ser un humano, yo vivo a cachete, por lo que también puedo tener ambiciones y superarme. Y esta semana cumplí un logro monumental. Y es que esta semana no solo cumplo un año de traerles sin falta un video por semana, sino además llegamos con este a 50 episodios de cultura colmilluda. Es por eso que para celebrar, hoy hablamos de mí. Claro que sí, damas y caballeros, hablamos hoy de las verdaderas estrellas del show, los perritos. Los lomitos hacemos parte de la familia Canidae, entre los que tenemos a los dingos, a los lobos gigantes, eh, no, ya no, a menos que exista Game of Thrones y el Tanuki. Ese sí sigue vivo, de momento. Nuestro nombre científico es Canis lupus familiaris. Si recuerdan bien, el nombre científico de los lobos es Canis lupus, que son las dos palabras de latín, Canis es lobo y lupus es perro. Los tramefeo, claramente es al revés. Pero esa es la parte importante. Compartimos nombre científico porque compartimos especie. Efectivamente, tal como todos los lobos de todo lado son subespecies, nosotros también somos lobos. Por mucho tiempo se pensó que éramos especies distintas. Y de ahí, obvio, si usted no piensa que el chimpancé es una subespecie del humano, ¿qué carajos le haría pensar a una persona que un pudultacita tendría algo que ver con esta leyenda? Y aquí es donde entra la forma contemporánea de hacer taxonomía, el análisis genético. Y vea, yo no entiendo ni mierda, pero es que ni mierda genética. Pero básicamente, para crear todas las razas de perros, lo que se ha usado son perros. Es decir, que se juega con un código genético de tal forma que se crean cambios. Pero en general, la base genética es la misma. No me pida más explicación, yo no entiendo de mutaciones genéticas. Solo las vivo. Además, soy un fucking lobo, no tengo por qué dar explicaciones de nada. Así que, primero, ¿cómo carajos llegamos aquí? Según se piensa, hace unos 100.000 años, unos antepasados del lobo actual estaban chileando en Eurasia. Así al suave cuando rácata, que llegan unos monillos chingos tirando palos y piedras por todo lado. Y lo loco acá es que por miles de años, la relación no fue chiva como la de mi humano conmigo. Eran full competencia. Y es que verán, en esos tiempos, los humanos y lobos compartían exactamente el mismo nicho ecológico. Animales no tan grandes que compensaban pegando un pago rangers usando el trabajo en equipo para vencer enemigos bastante más grandes que ellos. Normalmente, cuando hay dos especies que les cuadran la misma vara y tienen el mismo style, lo que se arman son pichazos hasta que alguna desaparezca. Pero en este caso, y esta es mi teoría, lo que salvó la relación fue esa característica que ambos compartimos, que es los fuertes lazos de familia. Efectivamente, a mi parecer, ese detalle fue importante. Pocos mamíferos se alegran tanto y bretean tanto por cada uno de los cachorros de la manada. Incluso los elefantes, que también adoran a sus crías, tienen que tener a los machos lejitos porque no ha habido suficiente de construcción y los demás se ponen muy idiotas. Los lobos y humanos podrán competir contra otras tribus, pero en su propia familia hay fren, mi hermano. No importa edad o sexo. Nada de esto aplica a muchas familias humanas modernas. Ustedes son bien locos. Dicho eso, en Eurasia, hace unos 25.000 años, unos lobillos se acercaron a unos humanos y por su lado, en vez de intentar fumar, se los dijeron, me regala alguito, muchacho. Y los humanos, por su parte, en vez de tirarles piedras y palos, les pegaron una salvadita. Y a partir de ahí, el resto es Chihuahua. Efectivamente, ese primer acercamiento le dio chance a las dos especies sociales e inteligentes de ver en la otra una oportunidad. Con generaciones y años, los humanos vieron que esos bichos podían ayudar en todo. Cazar, llevar cosas, proteger y lo más importante, ponerse de pancita para que les hagan cariñitos. Ahí gana todo el mundo, gente. Con el tiempo, los humanos, que de siempre prefieren lo kawaii super cute, fueron prefiriendo a los lobillos, que eran más amistosos, pero también que se veían más lindos. Y ahí llegó la neotenia. Los más arratados tenían menos éxito, por lo que volaban menos rejo. Y así, poco a poco, nuestras facciones se fueron suavizando hasta llegar a esta obra maestra. Y así fue como conseguimos la tercera parte de nuestro nombre. Familiares, de latín familia. Y eso es importante porque somos de la familia. Al punto que un dueño de perros libera niveles similares de oxitocina, la hormona de la buena vibhibrita, cuando comparte con su lomito, Así que sí, somos etimológica y científicamente perrijos. No nos trate como humanos porque no le promete a nadie, pero sépalo. Es tan cercana la relación entre nosotros que evolucionamos músculos en las cejas y ojos para comunicarnos mejor con ustedes. Eso es insólito. Literalmente evolucionamos solo para poder hacerles ojitos. Los humanos nos llevaron a todo lado. Cruzamos con ustedes el estrecho de Bering, donde los perros antiguos se fueron en un ray muy loco hasta que se creó mi pana, el cholito. Según a dónde nos llevaron, nos adaptamos al clima. Y según lo que hacía falta ahí, nos adaptamos para el brete que hubiera que hacer. Al punto que actualmente, hablar de dónde están los lomitos ni vale la pena. No importa en qué país del mundo vea usted eso. Vea sus pies, ahí hay un lomito. Y si no lo hay, ¿qué putas está haciendo con su vida? Nuestras historias están completamente atadas a las suyas, a niveles que no se han visto en ninguna otra especie. Muchos otros animales han crecido en número gracias a los humanos, pero no han cambiado como nosotros. Las vacas son vacas desde siempre. Algunas con más carnita, pero no es como que algunas sacaron tres cuernos o se hicieron enanas. Incluso los gatos tienen sus razas, pero no son tantas ni tan variadas. Ni siquiera se puede hablar de temperamento según razas de gatos, porque independientemente de la raza, el gato solo tiene un modo estándar, el mal. De hecho, tampoco podemos hablar de velocidad, fuerza o hábitos de los perros, porque hablamos de todo tipo. El galgo inglés puede ir a 70 kilómetros por hora, mientras el bulldog, si corre, puede llegar incluso más rápido que el galgo, a las puertas del cielo. Algunos se van en misión a salvar a cientos de personas en zonas de desastre, o a lugares nevados a llevarle guarito a quienes más lo necesitan. Mientras otros simplemente son bichos insoportables en el bolsito de diseñador de alguna chavala. Lo que sí tenemos en común es nuestro sentido del olfato. Mientras el mundo del ser humano es 70% visual, nosotros dedicamos 70% de la parte del cerebro que se encarga de los sentidos al olfato. Esto se traduce en que nuestro olfato es de 10.000 a 100.000 veces más cachudo que el de ustedes. Eso es lo que permite que a punta de olfato podamos detectar el cáncer, o saber exactamente si ustedes prometen o si son una lacra, el que huele a crimen, huele a crimen. Y la presidencia de mi país honestamente apesta. Mientras ustedes en general, cuando describen a alguien, dicen cómo se ve, nosotros diríamos más bien, ese más huele a mierda. Por eso es tan importante que nos saquen a pasear. Aunque no veamos un perro en todo el camino, todos dejamos nuestro post en el Facebook en la calle. Sí, somos tan hacha que nosotros podemos hacer ejercicio y doomscrolling al mismo tiempo. Somos el primer más fructífero y más claro experimento genético que hizo el ser humano, con lo exageradamente maravilloso y lo brutalmente desastroso que eso implica. En nosotros está la prueba comprobable en tiempo real de cómo funciona la evolución, aunque en este caso cuando se instrumentaliza. Los perros más exitosos logran volar más rejo, y por ende sus genes pasan a nuevos perros, adaptándose a su entorno. Aunque en nuestro caso, el entorno es completamente humano, por lo que nos adaptamos a su capricho, al punto que algunos somos existencias viables, aunque con enfermedades congénitas de tantos primos sabroseando primas. Mientras otros, como el Bulldog francés, son tan mierdas en eso de existir que ni volar rejo por su cuenta pueden. Por último, somos una lección andante en contra del racismo. Usted puede ver a un Pomeranian agarrándose a vergazos con un labrador negro para ver quién se culea una Shih Tzu, mientras ustedes andan entrando en pánico si le cambian el color a un personaje de una película para niños. Nosotros no diferenciamos tamaño, color, forma de la cara. Perro es perro, y perro promete. Así que, damas y caballeros, esos somos los perros. Criaturas maravillosas, que les enseñan de todo. Incluso uno de ellos lleva un año entero enseñándoles sobre 50 animales distintos. Y vamos por 50 más. Llegamos al final del video, deseándoles que tengan un perrito a los tejones legendarios. Tania Mejías, Jacinto Francisco González, Danilo Rodríguez, Gabriel, Willer Villacorta, Alan Cruz, Fantáctico, Mavi Yarragar, Minyaz, Juan José Espinosa, Gabriel Isaías Díaz, Pablo Platino Cubero, Erick Valverde, Sisogi con J de Jauría, Mario Chicas, Leonardo Vásquez, Juan José Hernández, Oscar Ramírez, Caterin González, Jaciel González Vélez, Coqui, Roger Leonardo, Ken Caldi, Eduard Soto Vargas, Noaily Anderson, Edwin Hernán Hurtado y... ¡El Manatí Sabroso! Los videos aquí presentados no son míos, y los créditos en la descripción. Hoy les recomiendo un canal bastante nuevo, con un capibara de presentador. Capibara con su video, A Briefs History of the Good Boys. Recuerden hacer las clásicas, como sacar a pesar a sus perros, castrarlos, no tener razas no viables, cuidar saguates, y recordar que un perro no es una herramienta sino un ser vivo con necesidades físicas y afectivas, por lo que tenerlos encerrados o amarrados es una receta perfecta para crear un homicida. Yo fui perrillo de aniversario, y a ustedes, las gracias por un hermoso año. Bueno, ¡me fui!